¿Qué es la potencia contratada? ¿Qué potencia tengo? ¿Qué potencia necesito? ¿Más o menos de la que tengo? ¿Y si la quiero cambiar, cómo lo hago? Tranquilidad, no os agobéis, ahora os explicaremos todo. ¿Qué es la potencia contratada? La potencia contratada es, como si dijésemos, el máximo de electricidad que puedes utilizar en un mismo momento. Es decir, a efectos prácticos, la potencia contratada equivale a la potencia que necesitan todos aquellos aparatos que quieras utilizar en un mismo momento. Contra más potencia contratada tengas, más aparatos podrás utilizar. La lavadora, el ordenador, la secadora, la calefacción, pero claro, quizás no necesites utilizar todos al mismo tiempo. Volveremos más tarde sobre este punto. ¿Qué potencia necesitas en tu casa? De hecho, puede que no sepas ni qué potencia tienes contratada. Lo puedes ver rápidamente en cualquiera de tus facturas, en el apartado datos del contrato, potencia contratada. También lo puedes ver en la oficina virtual, en el apartado contratos, ver mis contratos. Elige el contrato que quieras, si tienes más de uno, ve a gestionar detalles del contrato. Entre toda la información podrás encontrar también la potencia contratada. Ahora ya sabes qué potencia contratada tienes. Es importante que esta potencia se adapte a tus necesidades y no sea ni demasiado alta ni demasiado baja. Si es demasiado baja, a menudo te saltarán los plomos y si es demasiado alta estarás pagando más de la cuenta. La potencia contratada es uno de esos importes fijos diario que no depende de la cantidad de energía que utilices. Es decir, tanto si utilizas más o menos energía, el importe de potencia contratada no variará. De hecho, esta cifra puede variar un poquito, porque las facturas no son siempre de 30 días justos. Pero vaya, aproximadamente viene a ser esto. ¿Y cómo puedes saber qué potencia necesitas realmente? ¿Qué potencia necesito? Primero, deberás pensar qué aparatos quieres tener conectados a la vez. Cuando lo tengas claro, solo has de sumar la potencia que necesitan. ¡Así de fácil! Si no sabes cuál es, puedes mirar en su manual de instrucciones o buscar por internet. Además, si vives en alguna de las zonas donde tu distribuidora es endesa, es decir, Cataluña, Aragón, Andalucía, Badajoz, Canarias o Baleares, también puedes enchufar todos los aparatos a la vez y mirar en tu contador digital cuánta potencia están utilizando. Leer el contador digital puede hacer un poco de respeto en el primer momento. Pero tranquilidad, ahora os explicaremos cómo hacerlo. Dentro de esta caja está el contador que vamos a ver. Si está precintada, no le quitéis el precinto. Contactar con vuestra empresa distribuidora y ella os dará acceso al contador. Para poder abrir la caja necesitaréis una llave maestra como esta. Podéis ir a cualquier ferretería y pedirla. Nosotros le hemos abierto la caja y ¡hualá! Aquí está nuestro contador. Dependiendo de la zona, la distribuidora instala un contador u otro. Son todos muy parecidos. Tienen un botón para poder navegar por los diferentes menús que tiene y a veces está situado aquí a la derecha, es de color amarillo. Depende de la marca del contador, pero todos tienen las mismas funcionalidades. Para poder funcionar con él hay dos tipos de pulsaciones. Una más larga de unos dos segundos y otra más corta para ir navegando por los diferentes menús. Ahora haremos una pulsación larga para acceder al menú. Ya hemos entrado dentro del menú. Ahora, haciendo pulsaciones cortas, vamos pasando por las diferentes opciones. Para mirar la potencia que estamos utilizando ahora mismo, tenemos que ir a L4 Info. Accedemos con pulsación larga y vamos navegando con pulsaciones cortas hasta que veamos L44 VINST. Accedemos con una pulsación larga y vamos navegando por las diferentes opciones hasta que veamos 0.170. En este caso, esta vivienda está utilizando 2,24 kW. Si tuviese una potencia contratada de 3,6 kW, todavía podría enchufar más aparatos al mismo tiempo y no saltarían los plomos. Una vez que hemos visto todo, para volver al estado inicial, solo hemos de esperar unos segundos. Recordad, para mirar la potencia que estáis utilizando, tenéis que ir al menú L4 Info, después ir al menú L44 VINST y después al apartado 0.17.0. Un par de consejos. Piensa si realmente necesitas poner a la vez la lavadora y la secadora. Mientras tienes un pollo al horno, se carga el coche eléctrico, te secas el pelo y además pasas el aspirador. Igual no hace falta. Piensa solo en aquellos aparatos que tienes que conectar a la vez. Y ojo, no te olvides del calefactor y del aire acondicionado si tienes. Así pues, si puedes adaptar un poco tus usos, tal vez puedas bajar la potencia y ahorrarte unos dineros. Si tu distribuidora es Iberdrola, también puedes hacer otra cosa. Puedes acceder a su página web y consultar qué potencia has utilizado últimamente. Si no sabes cuál es tu distribuidora, en cualquiera de las facturas de SOMENERGIA podrás encontrarla. Accede a la web de Iberdrola Distribución Eléctrica. Ve al área privada de clientes. Entonces te pedirá que inicie sesión. Si no tienes cuenta creada, te tocará crearte una nueva. Cuando entres, llegarás a esta página. Tienes que ir a potencia en este menú de la izquierda. Te aparecerá un gráfico de los últimos meses donde indica las potencias máximas que has necesitado. Y aquí te indica el máximo de potencia que has necesitado y la potencia que tienes contratada. En este caso, vemos que la potencia contratada es de casi 10, pero solamente has necesitado una potencia máxima de 4,5. Si no prevén necesitar más potencia en un podrán bajar la potencia contratada sin que salten los plomos. Aparte, otra cosa, los contadores digitales tienen cierta tolerancia. Es decir, si durante unos instantes te pasas un poquito de la potencia contratada, no pasa nada. Hay cierta tolerancia que permite superar la potencia que tienes durante unos minutos. ¿Cómo cambiar la potencia contratada? Si has llegado a la conclusión de que necesitas una potencia distinta de la que tienes, te recomendamos que la cambies. Puedes hacerlo fácilmente a través de la oficina virtual. En la redondita de contratos, en el apartado, modificar la potencia contratada. Una vez allí, solo tienes que seguir las indicaciones. Cambiar la potencia contratada tiene un coste de unos 11 euros y está regulado por ley. Los cobra la distribuidora a través de nuestra factura y se han de pagar tanto si se sube como si se baja la potencia. Además, si lo que quieres es subirla, la ley marca una tarifa de unos 45 euros por cada kilovatio de aumento. Es decir, si quieres pasar de 3,7 a 4,7 kilovatios, tendrás que pagar los 11 euros del cambio más los 45 por haber subido un kilovatio. Si hace menos de tres años que bajaste la potencia contratada, el coste por cada kilovatio que aumentes será de unos 24 euros en lugar de 45. Hasta finales de 2018, las potencias estaban normalizadas. Eran 3,45, 4,6, 5,75 y solo se podía escoger entre estas potencias. En cambio, ahora puedes escoger en tramos de 0,1. Es decir, podrás escoger entre 4,1, 4,2, 4,3, 6,4, 6,5, 6,6 y así sucesivamente. El proceso de cambio de potencia contratada tarda aproximadamente entre una y tres semanas. Una vez se haya hecho efectivo el cambio, te enviaremos un correo comunicándotelo. Ten en cuenta que bajar la potencia solo podrás hacerlo una vez al año. Subirla, podrás hacerla tantas veces como quieras. Ahora bien, para subir la potencia contratada, tal vez necesites el boletín eléctrico o boletín azul o documento de revisión periódica. El nombre varía dependiendo de la comunidad autónoma. Puede que te lo pidan para verificar que la instalación está en correcto estado, ya sea porque es antigua o bien porque la potencia admisible es inferior a la que quieres contratar. En ocasiones, puede suponer un coste económico a tener en cuenta. Pero vaya, lo que hace el boletín eléctrico es confirmar que tu instalación está en correcto estado y cumple con las normas de seguridad. Así pues, no es mala idea realizar esta revisión periódica y si surge algún desperfecto, repararlo para no poner en riesgo tu vivienda y las viviendas próximas. Por cierto, tal vez quieras aprovechar y cambiarte de tarifa y pasarte a la tarifa con discriminación horaria. En la mayoría de contratos domésticos sale a cuenta y genera ahorro. Además, si lo indicas en el formulario de cambio de potencia, te ahorrarás los 11 euros que cuesta en realizar el cambio por separado. Y nada más, esperamos que este vídeo sobre la potencia contratada te haya sido útil. Encontrarás otros consejos para reducir el gasto energético y económico en los nuevos informes personalizados de Infoenergia que estamos enviando a nuestros contratos. Si todavía no has recibido ninguno, calma, estamos incorporando nuevos contratos a este servicio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de Somenergia, que estará por algún lado de por aquí. Muchas gracias.